Música El día en que yo me muera, el mismo día me han de enterrar Si estoy estorbando en vida, después de muerto, ¿cómo será? Si estoy estorbando en vida, después de muerto, ¿cómo será? Todo lo que yo consigo, en vida lo tengo que gastar Todo lo que yo consigo, en vida lo tengo que gastar Para que guardo riqueza, si entre familia van a pelear Para que guardo riqueza, si entre familia van a pelear Música Uno sabe cuándo nace, el día en que muere, nunca sabrá El día en que menos piense, a cualquier hora no llegará El día en que menos piense, a cualquier hora no llegará Si un peso llega a mis manos, lo voy gastando sin condición Si un peso llega a mis manos, lo voy gastando sin condición Para que guardo riqueza, si eso no inspira, sino traición Para que guardo riqueza, si eso no inspira, sino traición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!